Por tu gracia Inagotable Por tu amor Incomparable Esta canción Esta oración Por tu gran misericordia Y por tu inmensa compasión Gracias te doy Mi Señor ¿Y con qué podré pagar Tanta gracia que me has dado De la muerte tu me has levantado Con nada podré pagar El amor que has demostrado Solo puedo alzar mis manos Y cantar Gracias Mi anhelo es decirte Gracias Hoy cantamos Gracias Gracias Cuando nadie me amó Tú me amaste Yo te amo Jesús Mi amado Por tu gracia Inagotable Por tu amor Incomparable Esta canción Esta oración Esta oración Por tu gran misericordia Y por tu inmensa compasión Gracias te doy Mi Señor ¿Y con qué podré pagar Tanta gracia que me has dado De la muerte tu me has levantado Con nada podré pagar Con nada podré pagar El amor que has demostrado Solo puedo alzar mis manos Y cantar Gracias 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 Mi anhelo es decirte Gracias 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 Cuando nadie me amó Tú me amaste Hoy te damos Gracias Gracias Mi anhelo es decirte Gracias 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 Cuando nadie me amó Tú me amaste Yo te amo Jesús Mi amado Gracias Mi anhelo es decirte Gracias 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 Hoy cantamos Gracias 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 Cuando nadie me amó Tú me amaste ¿Y cuando nadie me amó? Hoy cantamos Gracias Gracias, mi anhelo es decirte gracias, hoy cantamos gracias. Gracias, cuando nadie me amó, tú me amaste, yo te amo. Jesús, mi amado, yo te amo, Jesús, mi amado. Gracias, cuando nadie me amó, tú me amaste. Gracias, cuando nadie me amó, tú me amaste. Gracias, cuando nadie me amaste.